Yo no voy a joder, yo no voy a joder ni a escapar de mi destino Yo no pienso en mi niño, si fue yo para mí Yo tengo que saber, pero es muy difícil ver, algo como la vida En el fondo de mí, en el fondo de mí, veo de amor Y veo esas fechas, con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué, vos dirás Son intuiciones, verdaderas, alegras Debo confiar en ti, no tengo que saber Pero es muy difícil ver, si algo controla mi ser Puedo venir, decidir y sentir Dime que hoy te va con tu encuentro Dime que hoy te va con tu encuentro Dime que hoy te va con tu encuentro Dime que hoy te va con tu encuentro